Un insider asegura haber visto una función de prueba de la película de Admin and the Wask Quantum Mania y ha filtrado parte de la trama por escrito. En este video lo repasaremos y veremos algunas novedades que traerá esta película según este insider. Sin nada más que decir, estos proyectos cine y ya, comenzamos. Antes de comenzar quiero aclarar que este video ya lo grabé por segunda. Por segunda vez, porque en el primero que había hecho, pues ya lo estaba editando cuando me di cuenta que otra vez el audio no lo había grabado, no lo había dado a grabar al micrófono. Ya me pasó dos veces esto, ya una tercera sería de plano por pendejo. Pero ya ahorita ya estamos bien, ya estamos grabando todo. Es muy estresante eso, de que tener que grabar otra vez un video. Pero bueno, si te gusta este tipo de contenido, pues te invito a que te suscribas a mi canal, activas la campanita, comentes, le des like a los videos. La verdad, hazte parte de este canal y estamos subiendo muchísimos videos todos los días. Pero bueno, sin nada más que agregar, ahora sí vamos a comenzar a repasar toda la trama. La película comenzaría con un flashback de Janet Van Dyne en el tiempo que estuvo atrapada en el Reino Cuántico y donde conoció a Victor Tamili, quien le ofreció hogar y comida. Después damos un salto en el tiempo a la actualidad y vemos la escena del trailer donde están condecorando a Scott en Baskin Robbins por haber salvado al universo. También logramos ver una presentación de un libro que se escribió de todo el proceso que lo hicieron los Vengadores para poder proteger al universo del malvado Thanos. En esta conferencia resaltan que este menciona que los Vengadores últimamente han estado muy inactivos, pero cuando el universo los necesite, ellos estarán ahí para protegerlo. De ahí pasamos a otra escena con Cassie Lan y Scott Lan revisando su máquina comunicadora que puede llegar hasta el Reino Cuántico. El propósito de esta máquina es que si alguien más queda atrapado en el Reino Cuántico puede enviar señales de regreso. Después de eso vemos cómo llega Hope, Janet y Hank Pink justamente en la escena del trailer donde Cassie está encendiendo su máquina, pero esta le advierte, Janet le advierte que esto es muy peligroso y que no juegue con eso. En un punto de esta escena, la máquina se empieza a salir de control y Janet le dice que lo apague, pero esto es demasiado tarde y vemos esta escena del trailer donde la máquina se traga a toda la familia. Al momento de todos entrar al Reino Cuántico terminan en lugares distintos. Cassie Lan y Scott Lan fueron capturados por criaturas que viven en el Reino Cuántico mientras que Janet, Hope y Hank Pink terminan en otro lado y al Janet tener más experiencia en el Reino Cuántico esta rápidamente empieza a buscar al gobernante de este lugar, quien es Cree Lark interpretado nada más y nada menos que por Bill Murray. Después vemos cómo Cree Lark los lleva a un tipo restaurante para platicar y decirles que Victor Tamely ahora es muy poderoso y se ha convertido en Kang, quien tiene un gran ejército muy devastador. Después vemos un recuerdo en un flashback de Janet cuando quedó atrapada en el Reino Cuántico que se topó con Victor Tamely y este le dijo que tenía una nave capaz de viajar por todo el Reino Cuántico solo que en algún punto esta se descompuso y quedó atrapado en ese lugar. Este le prometió que si ella le ayudaba a reparar su máquina, este la enviaría de regreso a una línea temporal completamente nueva donde esta nunca hubiera quedado atrapada en el Reino Cuántico. Ahora regresamos a la actualidad y vemos que Janet le está contando esto a su familia y le dice que esta al darse cuenta de que este tenía planes malévolos lo traicionó y ahí fue donde envió la señal a la Tierra para poder salir del Reino Cuántico. Después de esto pasamos con Scott y Cassie quienes ya fueron capturados por Kang y este encerró Cassie para poder manipular a Scott y vemos la frase del trailer filtrado que Scott decía que no sabía con quién se metía Kang ya que Scott era un vengador y entonces Kang responde eres un vengador entonces ya te he matado antes. En esa misma escena vemos que Kang le dice a Scott que él al ser un ladrón, pues experto se podría decir le puede ayudar a recuperar algo que ha perdido y este le dice que pues se avecina algo realmente sorprendente y inquietante para todo el Reino Cuántico y toda la humanidad. Scott le contesta que qué es eso a lo que tanto le tiene miedo y Kang responde a mí. De ahí pasamos a un lugar llamado el centro del tiempo que en los cómics es mejor conocido como Cronópolis la ciudadela de Kang donde conocemos nada más y nada menos que al mismísimo Modok y se revela que anteriormente pues era Yellow Jacket. En esa misma escena vemos que Kang le pide a Modok que se quede todo el tiempo con Scott para que este no vaya a intentar escapar o hacer algo inapropiado para arruinar su plan pero de ahí vemos como este entonces solamente fungirá como una especie de guardián lo define este insider entonces de ahí pasamos a otra escena donde Scott conoce el nexo de la realidad que en los cómics pues es algo muy importante vaya creo que ya lo vimos en la serie de What If en la escena de Watu que es el vigilante en la escena de los cristales ese vendría siendo el nexo de la realidad donde puedes ver todas, 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 todas las líneas temporales. Dato curioso es que en los cómics el guardián del nexo de la realidad es el hombre cosa que vimos en el especial de Halloween de We Are Wolf by Night. Después de esto veremos como Modok le cuenta a Scott que este va a traicionar a Kang y ahí lo reúne con toda su familia entonces de esto vemos que él les dice a toda la familia ya reunida que también Krill Lark está de acuerdo con Kang pero al este también quererlo traicionar ahora ya lo capturó y lo va a ejecutar. Es aquí donde vemos que Modok no se ve muy convencido de traicionarlo ya que pues Krill Lark acaba de ser asesinado pero Scott le suelta un pues le empieza a hablar de que pues no tiene que vivir toda su vida el resto de su vida como un esclavo y entonces este lo convence de que los liberen es ahí donde Scott empieza a reunir un pequeño ejército en el Reino Cuántico de lo cual pues no llega a ser un ejército solamente tiene el apoyo de algunos guerreros nativos del Reino Cuántico de los cuales también quieren derrotar a Kang una vez iniciada la batalla final vemos que Kang está derrotando a Scott y está derrotando también a sus guerreros es ahí donde llega Modok y neutraliza momentáneamente a Kang quien le revela que el objeto tan preciado que Kang está buscando es su silla la cual nunca fue robada sino que el mismísimo Modok la ocultó para poder arreglarla en secreto y poder escapar del Reino Cuántico esta silla en los cómics es muy importante ya que se podría decir que es como el arma principal de Kang pero en la película pues le servirá para poder escapar del Reino Cuántico para poder salir del Reino Cuántico mientras Modok tiene neutralizado a Kang este le dice a Hank Pink que solamente él puede arreglar la silla del tiempo bueno no sé si lo manejen como silla del tiempo pero este puede arreglar esta silla con sus partículas Pink y les revela la ubicación exacta de este lugar estos huyen del lugar Kang se libera y asesina a Modok sin pensarlo dos veces al momento de todos llegar a la silla suben a ella y escapan hacia la tierra una vez estando en la tierra se dan cuenta de que Scott se quedó en el Reino Cuántico ya que Kang lo alcanzó a detener en ese momento vemos que Hope no se lo piensa dos veces y regresa al Reino Cuántico de inmediato encuentra a Scott y le dice que ya van a salir de ahí en ese momento vemos que era una trampa de Kang y este los detiene los dos y les dice que jamás van a volver a salir del Reino Cuántico y esta trama perdón esta película se termina ahí y esta trama queda abierta o sea queda inconclusa queda como Infinity War o sea queda una trama muy 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 abierta de lo cual pues veremos en el futuro que pasa y estará muy conectada con The Kang Dynasty o los cuatro fantásticos Secret Wars vaya hay muchísimas tramas filtradas de esta película pero esta fue la que más me sorprendió ya que si tiene un poco más de credibilidad he visto cosas muy raras la verdad que digo no eso no creo que pase ni de pedo pero esto es lo que veo que más o menos si me convence si me convenció entonces por eso se las decidí traer en un video completo pero bueno hasta aquí el video si les gustó dale me gusta suscríbete si no lo has hecho comenta compártelo recuerda que yo soy Horat Cohen esto fue Proyecto Cine y nos vemos futuramente en otro video ¡Suscríbete!